Yo tengo el dinero que en tu puta vida tú no vas a tener No me romques de carro que ayer que yo me chingo a tu mujer Todas las putas son mías, las calles siempre son mías Que lo que tú estás fronteando hace tiempo que ya lo tenías Yo no nací con millones de dinero, yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer, la de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías, mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací, eso mi padre decía Yo no nací con millones de dinero, yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer, la de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías, mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací, eso mi padre decía Por lo mío me jodía, empecé haciéndolo free man y todo yo me movía Antes tenía una esprit, ahora tengo una Mercedes, la Tacoma y la G Ahora busco un par de putas y me voy en el Jekito Un stack, el dinero no pare, ando en el G5 cruzando los mares Buscando la punta en mi party, I got it Nigga don't fuck with me, you know I got it Andamos flow valenciaga, mis putas me chingan no son vagas Me la saca también se la tragan, no la beso después que lo mama La molly la sana, la trama, codeína de más se derrama Mi puta es caleña, es paisana Mi gafas un techo y la guanato Cuarto que en estos días me hice un auto atraco Me robé cinco millones y lo gasté en un trato La gente me dice compra casa que hay dató Y yo tengo más proyectos, termino que viso no Los raperos tanquillados, hablo de carro y diamante Y si eso es lo que yo tengo, deja tu mediante Me dedica a la calle y no termina el bachiller Pero estoy contando cuartos de dientes de ayer Yo quisiera ser pobre pa' recordar que se siente Pero mírame a la cara, se me ven los dientes Mi forma de pensar es que me tiene vigente Tengo diez años buscándome permanente No hago coro con ustedes De los palomos yo me aburre Y los party míos todos se ponen a casa llena No quiero a privar de patrón, que eso no es cierto Estamos claro que desde tu carrera te toco un 20% Yo no nací con millones de dinero yo los jocie Llenando mi cuenta sin quererla de otro panita yo vacie Ahora todas las putas son mías, mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací, eso es mi padre decir 1000 en mi zapato, 1000, 1000 en mi correja 1000 es un número básico que hoy en día cualquiera frontea A mí háblame de un millón Y si puedes de dos No me frontee con Hugo cuando yo soy pana de boss Si quieres coge un préstamo Háblame de diez Llevo diez años cantando, diez años cuantando Dime tú que crees Mira como el mundo da vueltas No tenía nada, ahora tengo de todo Ya tengo mi vida resuelta Coge el no sabe menor Que tu boca no te comprometa No O te mando a quitarle el dinero y la prenda Y si tiene hasta la bicicleta Conmigo no, conmigo no Yo hago esto desde chamaquito Si el problema resuelvo solito Mi bolsillo nunca está finito El menor El dolor de cabeza de todo Busca el estilo enorme Hablan de mi de espalda porque de frente tienen temor Yo no confío en nadie Pero estoy claro con todo el mundo en la calle La gente sabe Que el trance pegó desde que salió Brian Mayer el chamaquito Voy pa' venta y en prenda tengo doscientos y pico Y está todo saldo Si no me quieres preguntar al Ruso Batito No me dan fuerza Que si vamos pa'l frente nos damos reversa Toda la semana gato diez mil pesos en ropa En la Gucci y en la Bersa Bajen pa'l sello O bajen pa' Villa Palmera Pa' que vean los R Sports Y los AK-47 Madera En Puerto Rico nosotros controlamos la carretera Y estamos mandando pericos de esta República Dominicana Pa' allá afuera Lambe bicho Yo no nací con millones de dinero yo los vacié Llenando mi cuenta sin querer la de otro panita yo vacié Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un berraco desde que yo nací Eso mi padre decía Que ridículo Esto se escucha ridículo Que viven en casa que cuentan el seguro de mi vehículo Oye mi versículo Andan entre cículos mano Tu hija aboga con muñeca Y la mía con los operanos Tómate un té de paciencia Pa' que no te muera temprano Es solo saber tu conciencia Que soy el mejor del urbano El más pagado El más pagado El más cotizado Yo cobrate acotado Dicen que son los mejores Y deben en to' lo colmado Me cerró la puerta Y yo toqué tuntún Estoy tan alto Que a los aviones le veo el sonro Chalo nació rica ¿Y cuál es el problema? Más seguidores que muchos artistas Y no ha grabado un tema Te voy a poner claro Durante mi infancia yo nunca fui bueno en la escuela En la matemática A lo mejor era porque yo estaba destinado a otro tipo de matemáticas Yo sé contar dinero Y no me equivoco Ozzy baby Jay Menes Mosa la para Brian Myers El Alfa Andalo Mambo Kingdari Traco Y Big Chris Hear this music Dj Lujan Mambo Kingd Durante Coach Yo J Tan aquí Prrrr Todos son enemigos de nosotros El Alfa Yo tengo el dinero que en tu puta vida tú no vas a tener No me romques de carro que es que yo me chingo a tu mujer Todas las putas son mías La calle siempre se o mía Que es lo que tú estás fronteando hace tiempo que ya lo tenía Yo no nací con millones de dinero yo lo jocie Llenando mi cuenta sin querer la de otro panita yo vacié Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací eso mi padre decía Pues lo mío me jodía empecé haciéndolo free manito yo me movía Antes tenía un esprit Ahora tengo una mercedera hasta como ahí la gira Ahora busco un par de putas y me voy en el jet key don't stop el dinero no pares Ando en el G5 cruzando los mares buscando la punta en mi party I got it Nigga don't fuck with me you know I got it Andamos flow valenciaga Mis putas me chingan no son vagas Me la saca también se la tragan No la beso después que lo mama La mole la sana las trama Codeina además se derrama Mi puta escaleña es paisana Mis gafas son dos chigabanas Me robé cinco millones y lo gasté en un trato La gente me dice compra casa que hay dos Y yo tengo más proyectos terminado que viso no Los raperos tanquillados nomás hablo de carro y diamante Y si eso es lo que yo tengo deja tu mediante Me dedica a la calle y no termina el bachiller Pero estoy contando cuartos de dentro de ayer Yo quisiera ser pobre pa' recordar que se siente Pero mírame a la cara se me ven los dientes Mi forma de pensar es que me tiene vigente Tengo diez años buscándome permanente Luego coro con ustedes De los palomos yo me aburre Y los paris miyotos se ponen a casa llena Como cuando el lebron juega con curry No quiero privar de patrón Que eso no es cierto Estamos claros que de tu carrera te toco un 20% Yo no nací con millones de dinero Yo los osie Llenando mi cuenta sin querer La de otro panita yo vacíe Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací Eso mi padre decía Mil en mi zapato Mil en mi correja Mil es un número básico Que hoy en día cualquiera frontea A mí háblame de un millón Y si puedes de dos No me frontee con Hugo cuando yo soy pana de boss Si quieres coge un préstamo Háblame de diez Llevo diez años cantando Diez años guardando Dime tú que crees Mira como el mundo da vueltas Uh No tenía nada Ahora tengo de todo Ya tengo mi vida resuelta Creo que él lo sabe menor Que tu boca no te comprometa O te mando a quitarle el dinero Y la prenda Y si tiene hasta la bicicleta Conmigo no, conmigo no Yo hago esto desde el chamaquito Sin problemas resuelvo solito Mi bolsillo nunca está finito El menor El dolor de cabeza De todos busquen el estilo enorme Hablan de mi de espalda Porque de frente tienen temor Yo no confío en nadie Pero estoy claro Con todo el mundo en la calle La gente sabe Que el trance pegó Desde que salió Brian Mayer El chamaquito Voy pa' 20 y en prenda Tengo doscientos y pico Y está todo salto Si no me quieres preguntar Al Ruso Batito No me dan fuerza Que si vamos pa'l frente Nos damos reversa Toda la semana gato 10 mil pesos En ropa En la cuchilla Y en la versa Bajen pa'l sello O bajen pa' vía palmera Pa' que vean los R-Sport Y los AK-47 madera En Puerto Rico Nosotros controlamos la carretera Y estamos mandando pericos De esta República Dominicana Pa' allá afuera Lambe bicho Yo no nací con millones de dinero Y a los ojos llegué Llenando mi cuenta sin querer La de otro panita Yo vacié Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un verraco Desde que yo nací Eso mi padre decía Qué ridículo Esto se escucha ridículo Que viven en casa Que cuentan el seguro De mi vehículo Oye mis versículos Andan entre cículos mano Tu hija huaga con muñeca Y la mía con los soberanos Tómate un té de paciencia Pa' que no te muera temprano Eso lo sabe tu conciencia Eso lo sabe tu conciencia Que soy el mejor del urbano El más pagado El más cotizado Yo cobrate acotado Dicen que son los mejores Y de ven en todo lo colmado Me cerra la puerta Y yo toqué tuntún Estoy tan alto Que a los aviones Le veo el sonro Chalo nació rica ¿Y cuál es el problema? Más seguidores Que muchos artistas Y no agrava un tema Te voy a poner claro Durante mi infancia Yo nunca fui bueno En la escuela En la matemática A lo mejor Era porque yo estaba Destinado a otro tipo De matemáticas Yo sé contar dinero Y no me equivoco Ozzy baby Jay Menes Jay Menes Mimosa la para Bayer Myers Yo se ve El Alfa Ando con Mambo King Gary Traco Y Big Chris Hear this music Dj Luvian Mambo Kings Durante Coach Yo J Tan aquí Prrrr No son enemigos de nosotros El Alfa Yo tengo el dinero que tu puta vida tu no vas a tener No me ronques de carro que ya es que yo me chingo a tu mujer Todas las putas son mías, las calles siempre son mías Que lo que tú estás fronteando hace tiempo que ya lo tenía Yo no nací con millones de dinero, yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer, la de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías, mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací, eso mi padre decía Yo no nací con millones de dinero, yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer, la de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías, mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací, eso mi padre decía Por lo mío me jodía, empecé haciendo los freeman y todo yo me movía Antes tenía una espría, ahora tengo una mercedera, hasta como ahí la G Ahora busco un par de putas y me voy en el Jekito Un stack de dinero no pares, ando en el G5 cruzando los mares Buscando la punta en mi party, I got it Nigga don't fuck with me, you know I got it Andamos flow valenciaga, mis putas me chingan no son vagas Me la saca también se la tragan, no la beso después que lo mama La moly, la sana, la trama, juzco de Ina, además se derrama Mi puta escaleña es paisana, mis gafas son de Chihuahua Tengo tantos cuartos que en estos días me hice un auto atraco Me robé cinco millones y lo gasté en un trato La gente me dice, compra casa que está droga Y yo tengo más proyectos, termino que viso o no Los raperos tanquillados, nomás hablo de carro y diamante Y si eso es lo que yo tengo, deja tu mediante Me dedica a la calle y no termina el bachiller Pero estoy contando cuartos de dentro de ayer Yo quisiera ser pobre pa' recordar que se siente Pero mírame a la cara, se me ven los dientes Mi forma de pensar es que me tiene vigente Tengo diez años buscándome permanente No corro con ustedes, de los palomos yo me aburre Y los paris míos todos se ponen a casa llena Como cuando el lebrón juega con curry No quiero a privar de patrón, que eso no es cierto Estamos claros que de tu carrera te toco un 20% Yo no nací con millones de dinero, yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer, la de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías, mi vida es como una fantasía Que soy un verraco desde que yo nací, eso mi padre decía Mil en mis zapatos, mil, mil en mi correa Mil es un número básico que hoy en día cualquiera frontea A mí háblame de un millón, y si puedes de dos No me frontee con Hugo cuando yo soy pana de boss Si quieres coge un préstamo, háblame de diez Llevo diez años cantando, diez años cuantando Dime tú qué crees Mira cómo el mundo da vuelta No tenía nada, ahora tengo de todo Ya tengo mi vida resuelta Creo que no sabes menor, que tu boca no te comprometa O te mando a quitarle el dinero y la prenda Y si tiene hasta la bicicleta Conmigo no, conmigo no, yo hago esto desde el chamaquito Sin problema, resuelvo solito, mi bolsillo nunca está finito El menor, el dolor de cabeza de todo, busca el estilo enorme Hablan de mi de espalda porque de frente tienen temor Yo no confío en nadie Pero estoy claro con todo el mundo en la calle La gente sabe que el trance pegó desde que salió Brian Mayer El chamaquito, voy pa' 20 y en prenda tengo doscientos y pico Y está todo salto Si no me quieres preguntar al ruso batito No me dan fuerza, que si vamos pa'l frente nos damos reversa Toda la semana gasto diez mil pesos en ropa, en la Gucci y en la Bersa Bajen pa'l sello Ustedes no son bravos O bajen pa' vía palmera Pa' que vean los R-Sport y los AK-47 madera En Puerto Rico nosotros controlamos la carretera Y estamos mandando pericos de esta república dominicana pa' allá afuera Lambe bicho Yo no nací con millones de dinero, yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer la de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un perraco desde que yo nací Eso mi padre decía Qué ridículo Esto se escucha ridículo Que viven en casa que cuentan el seguro de mi vehículo Oye mi versículo Andan entre cículos, mano Tu hija aboga con muñeca Y la mía con los operanos Tómate un día de paciencia Pa' que no te mueras temprano Es solo saber tu conciencia Que soy el mejor de los lunes